Todos los días, todos los días, hay un ataque diferente, pero a pesar de eso, ha hecho cosas, no se conocen, pero no se publicitan mucho, ya ha llegado el punto en el que yo digo, ya déjenle hacer rico, hermano, es que no le dejan media, cuando ya lo están acribillando y crucificando, en este país de fanatismos ideológicos, defender mi independencia periodística puede ser una odisea, pero déjenme decirles algo, tengo de izquierda o petrista, lo mismo que una pizza tiene de comida saludable, ser periodista implica ser responsable y equilibrado en mis opiniones, incluso cuando me preguntan en entrevistas, sí, mencioné que a Petro deberían dejarlo hacer algo, pero también señalé sus numerosas metidas de pata, Claro, omitieron cuando hablé de la escandalosa financiación de su campaña, su impuntualidad y otras embarradas, ah, pero no olvidemos que a este presidente lo han criticado más que a nadie, desde su marca de zapatos hasta su pésimo sentido de la moda, sus reformas no son la cura para los terribles males del país, aunque tienen margen de mejora, pero hablemos de mi esposa, esa increíble asesora del gobierno, resulta que su talento y competencia son tales que incluso gobiernos de derecha se la han peleado por tenerla en su equipo, así que si creen que estar cerca de ella me convierte automáticamente en un izquierdista, podríamos decir que mi situación político-marital es más bien un fascinante centro-izquierda con un toque encantador de derecha.